Gracias a Leslie Regina, que es City miembro nivel Dios Y a todos los City miembros, son muy cool y los quiero mucho Y dicho eso, empecemos con los memes Yo viendo personas en la calle sin mascarillas Van a morir, todos morirán Sí, es lo más probable La pelona cuando ya esté haciendo los gritos felices con el man Y mientras tanto Will, al enterarse de lo que ocurrió Entre Once y Mike Yo volviendo a caer en sus mentiras por milésima vez No hay peor momento que cuando vas caminando bien Agustín Pero, pero, se te cae el celular y se te rompe en mil pedazos Yo, hablándole a mis amigos de Stranger Things Tienen que probarlo Está fuera de este mundo, de verdad Como cuando haces los gritos felices con tu crush Y quieres volver a repetir Vuelveme a faltar al respeto Imagina un mundo sin mosquitos Yo intentando entrar al corazón y a la vida de mi crush Tú, mostrándole a Dios cómo se caen tus sueños Tu autoestima, tus calificaciones Solo mira Cuando estás durmiendo, pero, pero De repente sueñas que te caes Nancy Wheeler diciendo las cosas como son Realmente eres el hijo de tu madre, ¿sabías? Es que, no encuentro fallas en su lógica Realmente, eres el hijo de tu madre Nancy Wheeler, 1985 Tú, enseñándole a tu abuela cómo usar YouTube y WhatsApp Tu abuela Cuando todo en el día me está saliendo bien No, eso no es normal Sí, eso es lo que temo Una actitud positiva siempre atrae la Buena suerte ¿Qué tanto te está afectando estar encerrado en la casa por el coronayoshi? Pues... Déjame salir, perra Déjame salir, me voy a salir, me voy a salir ¡Déjame salir, me voy a salir! Qué bueno que viniste a mi casa a ver películas Pasa, mis papás no están ¿Y cuál película vamos a ver? Perra ¿Hicieron la tarea para mañana? Claro Sí No Oye, ¿y te gusta? Claro Sí ¿Y tú le gustas? No Cuando te pones a estudiar pero no entiendes nada Y ni siquiera sabes por dónde empezar La operación, un área, interna, negación Definimos una aplicación que a cada elemento A de 0,1 le exigna un B de 0,1 Cuando están haciendo los gritos felices pero está costando que entre Más fuerte No las estoy moviendo, no tengo buen apoyo Con fuerza Te voy a meter, ¿listo? ¿Me vas a meter? Cuando abres la puerta de tu casa y se escapa el perro Estas son todas mis neuronas en pleno examen de matemáticas Cuando no puedes irte porque está lloviendo No puedes irte, está lloviendo Tú, ya no molestar a tu perro o gato que está en la mimisión Cuando veo que el más inteligente del salón reprueba el examen Yo Bienvenido a mi mundo Tú caminando en la calle bien feliz Y de repente tocas tu bolsillo y no sientes tu celular Código rojo, repito, un código rojo Tenemos un código rojo, repito, un código rojo Como cuando le dices un buen de consejos a tu amiga o amigo Y aún así regresa con su ex por octava vez Te has superado, Joyce ¿De verdad? No, de verdad te superaste Yo llegando donde la costurera o modista Con la que mandé a arreglar mi pantalón Pero, pero, le agarró de más y ahora no me queda Cuando estás viendo una serie en Netflix Y sale una escena donde están haciendo los gritos felices Yo de pequeño aprendiéndome el abecedario Era tipo, ok A, B Y después de B ¿Qué sigue? C Se ve Cuando me empieza a gustar a alguien Y ya me estoy ilusionando Inmediatamente mi cerebro ¿Qué le pasa? Nancy, detente Te van a lastimar Y te van a romper el corazoncito Mi alarma A trabajar que naciste es pobre Yo Oye amigo Por favor, no hagas eso ¿Qué estás usando? ¿Chancuarelas? Sí Así es ¿Qué estás usando? ¿Las botas pedigree? Sí Así es Es el momento cuando tu celular se desconfigura Y se cambia el idioma a ruso Bueno, entonces supongo que tú y yo ya no nos entendemos Sí, supongo que no Oye, ¿y te duele? Sí ¿Quieres que pare? No Cuando recuerdas aquella vez que te caíste en la calle Y todos te quedaron viendo Fue humillante Humillante Cuando un pájaro se hace popó encima de un carro Solo para fastidiar El pájaro contándole a sus otros amigos pájaros Dios, lo quedaría por ver sus estúpidas caras Cuando reprobaste un examen Pero ya puedes estar tranquilo Porque es un pendiente menos Oye Ya no hay nada de qué preocuparse ¿Se ok? Ok Todos nosotros cuando Will al fin tenga novia o novio en la cuarta temporada Ya sabes cómo es la vida Todo puede cambiar de la noche a la Mañana Nadie, absolutamente nadie Eleven y Mike en la temporada 1 Mi crush Siempre que me le acerco Cuando tu mejor amiga dice que va a regresar con su ex Después de que le fue infiel Tú cuando sacas un 10 en el examen y le enseñas a tus papás Tus papás ¿Y eso qué? Otro más Nadie En serio Nadie Joyce y Hopper en la temporada 3 Tus vecinas cuando sales al patio sin camisa Me voy a enamorar Me voy a enamorar